Hoy visitamos Biopark Fuengirola, un pequeño oasis en el centro de la ciudad, donde la naturaleza se transforma en arte. Este parque de animales no es un parque convencional, es lo que mucha gente conoce como zoo del siglo XXI. Es un zoológico más moderno, porque lo que intenta es recrear lo más fiel posible los ecosistemas naturales. ¿Y esto qué provoca? Pues que nos sentimos inmersos dentro de ellos. Biopark Fuengirola se divide en cuatro zonas temáticas diferentes. Madagascar, África, Sudeste Asiático e Indo-Pacífico. Realmente este es un parque de observación, lo mejor que puedes hacer aquí en Biopark es buscar un buen sitio, quedarte quieto y observar. Porque cuando te paras a observar puedes ver un montón de cosas que si pasas de largo te perderías. Ahora estamos justo delante de la instalación de los dragones de Komodo, pero como podéis ver no hay ninguno. ¿Qué animal está ahora en su instalación? Pues está su presa favorita. ¿Por qué hacen esto? No pueden convivir juntos obviamente, porque si no el dragón de Komodo se los comería. De ese modo se aseguran de que el dragón cuando sale huele que su presa ha estado por aquí, así que se mantiene activo como si estuviese en su hábitat natural. Una de las características principales de Biopark es su diseño inmersivo, ya que puedes ir paseando por todas sus calles. Principalmente son muy estrechas y con muchas curvas, no puedes ver exactamente por dónde vas. Todo esto hace que te sientas inmerso en un único mundo. Y lo más bonito sin duda es ver toda su conexión, todo está conectado y cuando estás en un área todo tiene relación con ella. Ahora estamos en la zona del sudeste asiático y estamos dentro de un templo muy reconocible para todos, creo. A ver si sabéis cuál es. Cuando vamos fuera nos dedicamos a comer ensaladas, a comer... La clave está en que aquí cocinan por nosotros y en casa no salimos del plato de pasta. Va a mancarle el diente, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, muchas gracias! De nada que aproveche. Y no hemos acabado de comer hasta que el señor se ha tenido que pedir su flan. O sea, hasta que no ha conseguido el flan no nos vamos de aquí. Está buenísimo, ¿eh? Te mentí o no te mentí? Está muy bueno. Muchas gracias por la recomendación. El parque no tiene espectáculos, de hecho todo lo que vemos hacer en los animales es lo que harían en su estado natural, lo más parecido es una exhibición donde nos han dicho que podremos ver el comportamiento de aves y mamíferos. Los huevos de casuario son verdes, esa es la manera que tienen de protegerlos entre la vegetación. Y el emblema indiscutible del parque es este baobab gigante artificial, y es que baobab en africano significa árbol boca abajo. Si os fijáis, una vez pierden las hojas, este árbol parece que las raíces, en vez de estar bajo tierra, las tenga arriba. Y es que en bioparque todo tiene un sentido, como por ejemplo esta zona que tenemos aquí atrás que simula un tronco caído, en ella encontramos animales que viven cerca de troncos caídos o dentro de ellos, como por ejemplo pueden ser cucarachas, escorpiones o subicatos. De repente cambiamos, estamos a 2 grados menos de temperatura que en el exterior y estamos super cerca del ecosistema de los cocodrilos. Me encantan porque estos detalles son los que los convierten en parques especiales y parques de calidad. Dicen que cuando un gorila te mira fijamente a los ojos te está retando, que es ahora mismo lo que está haciendo. Pero si yo bajo la mirada, automáticamente le estoy mostrando mi respeto. Y fíjate que ahora me ha dejado de desafiar y él tan tranquilo, porque sabe que le estoy respetando. Y es que no hay mejor manera que despedir el vídeo que junto a Ernie, el gran gorila de Bioparque Tirola. Y ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, manita arriba y sobre todo si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque así nos veremos en nuestra siguiente aventura. Chau! Chau!